No te salgo más, no te salgo más, no te salgo más. Va. Va. No te salgo más, no te salgo más, no te salgo más, no te salgo más. 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 esa pregunta pues Ilvana es viene de ilvanar, de tejer, unir y pues eso somos somos seis personas nos falta una pero somos seis personas con diferentes venimos de muchos lados de la república nos encontramos aquí en Jalapa y pues como que todos traemos otra onda de cosas que escuchamos formas de ver la vida como que todas nuestras historias llegan a juntarse en el grupo entonces por eso nos llamamos Ilvana muy entretenidas por la ubicación en la que nos encontramos pudiera creer que estamos muy cerca de la facultad de artes son estudiantes de la facultad de artes o algunos sí pues sí, nos conocimos ahí bueno, en Yasur algunos nos encontramos estudiando todavía ahí otros pasaron por ahí y planean regresar ustedes tienen muchas nociones de música o sea, escuchábamos palabras muy de estudio como la palabra joda cuando nosotros tuvimos algunos grupos no sabíamos ni cómo nos llamábamos la verdad es que ya es otro nivel en el que ustedes están tocando no? escuchamos el círculo de hoy bueno, el círculo de hoy bueno, el que estaba así al final es una cuerda va a sonar así como alternativo pero la verdad con los dos temas que escuchamos pues es una muestra de lo que ustedes van a hacer y escuchaste rato sin querer también que parece que tienen una presentación en el festival este de este cumbre de cumbre de tajín sí, sí o sea, ¿cuál es el padre que nos platicara algo de eso? pues fue una sorpresa para todos en realidad hay varias agrupaciones jalapeñas que en esta edición bueno, en realidad en todas las ediciones siempre hay agrupaciones jalapeñas representando y en esta no va a ser la excepción va a haber mucho material de música independiente jalapeña en el cumbre en los distintos escenarios que van a ver aparte del nicho de la música que es el escenario donde vienen como los artistas más grandes y creemos que fue algo muy atinado a este momento porque coincide con con las fechas así muy muy próximas de la presentación de nuestro primer disco que va a ser a finales de este mes también entonces fue una bueno, más bien es una oportunidad que nosotros tomamos para pues para seguir avanzando no nada más en Jalapa sino también en otros lugares del estado de Veracruz y también en otros estados perfecto fíjate que también hay por ahí de ahí que van a estar Soflama que son cuates de nosotros en otros escenarios supongo yo tuve la oportunidad de ir a ver a Tull y a Primus y a Jusifer y otro que se llama Bayahil que era un grupo de música digamos no sé prehispánica algo raro como fusión que salen con una máscara y máscaras raras no como Slip Noto sino más este más reingado exacto va a ser interesante mucha gente que nos ve en todo el mundo pues habría que decirle que el festival de Comuneta Gine es un festival de carácter internacional el que ha venido grupos como York por ejemplo otro otro grupo de grupos pero es interesante e importante decir que también se les da la oportunidad a grupos talentosos como ustedes y quien vaya a correr va a perderse ahí poderse meter a a los conciertos de ustedes ustedes en qué parte de los escenarios van a estar o si hay gente que quieras la vuelta todavía como es un misterio para muchos de los en este momento estamos en el próximo entonces más bien seguimos esperando como saber bien qué va a pasar sabemos que vamos a estar ahí sabemos que vamos a tocar y es el día y hasta ahorita espero que lo que necesitamos saber por lo que vamos a asociar y que vamos a estar ahí que vamos a presentar este nuevo material que al final es lo que más nos importa en este momento para hacer oye y bueno ya que ya hace rato mencionaron que son un grupo de pues de varias partes de la república incluso sería bueno saber también qué influencias tienen dependiendo independientemente del lugar de donde vengan supongo que a todos les gusta el jazz obviamente no a todos les gusta Miles Davis y a todos les gusta los jazzeros de Zepa pero en específico por ejemplo a ti ¿quién te influió para cómo empezaste en esta onda de la cantada y el jazz? pues yo soy de Puebla y allá hay muchos recertos culturales y muchos escenarios bonitos pero en escuelas de música yo me vi como muy limitada en ese momento me metí en estudiar conservatoria de música después quise hacer como otras cosas creo que a todos nosotros nos pasó que somos melómanos entonces más bien encontrábamos música y llegó un punto en el que alguno de nosotros bueno cada uno de nosotros se encontró con el jazz o con vertientes del jazz que nos gustaron que no sabíamos qué era que no sabíamos cómo hacerlo pero que queríamos experimentarlo y fue así como yo me enteré de Jalapa y de que aquí estaba el jazzú y entré y cuando yo vine para acá me di cuenta de que el arte en Veracruz la cultura en Veracruz y en Jalapa específicamente es muchísima hay mucha gente viviendo en un lugar tan pequeño de tantos lugares que la cultura es muy vasta entonces obviamente en la música también pasó eso muchos grupos funcionando estilos buscando las raíces de sus propios estilos tenían una propuesta social aparte de una propuesta musical y fue así como o sea yo también quiero ser parte de eso yo también quiero hacer algo que que deje un bien a esta ciudad y que también pueda impactar a otras personas en otros lugares y fue así creo como que se formó todo esto no te he preguntado no sabemos tu nombre todavía porque no he tenido la cortesía de hacerlo Karina pero este te llamas Karina ¿qué tipo tienes viviendo aquí en Jalapa? como cuatro años perfecto ya ya conozco un poco de la escena de la música en Jalapa antes era muy difícil que gente tan cómica como ustedes estuvieran ya tan inmersos en el jazz afortunadamente esto es un respiro que le llega a la ciudad antes nos tocó a algunos vivir la escena del grunge creo que ustedes estaban en la primaria cuando se pasó pero era de cierta manera limitado porque el propio grunge era un género limitado entre peor tocabas que era mejor el claro ejemplo es Nirvana pero bueno creo que a Jalapa le inyecta energía y sobre todo podemos decir ya ahora que en Jalapa hay gente tocando jazz estudiando jazz es importante no sé Jaime si tienes alguna algo que decir o algunas cervezas que le atrae entonces por ejemplo el guitarrista no sé si tienes algo que decir pero ya no es que yo estaba pensando tirado en mi casa y estaba escuchando alguna de sus rolas y me quedé pensando como de pronto algunas canciones como la que escuchamos primero que estaban ensayando es como una atmósfera como que llena de sensaciones diversas y obviamente como todo en el arte es totalmente subjetivo y que cada uno lo llevara por un viaje personal entonces me quedé pensando si una de las búsquedas de ustedes en su música es eso precisamente crear atmósferas o crear ambientes en cierta forma personales o no sé cuál es como digamos un tanto la finalidad si es que existe una finalidad en la música de Nirvana pues es que lo logramos esa canción esa canción al final estuvo bien curioso cómo salió porque tenemos de esa canción tenemos como tres arreglos creo ¿no? tres cuatro tres cuatro arreglos diferentes ¿no? una es así media medio hinchada otro es como más grubero otro es bolero y esa canción este pues tenemos todo el disco estamos presentando este disco se llama Para ser libre y como que a todas las canciones les pusimos como más arreglo nos pusimos a trabajar más en esas y justo esta canción dijimos ¿qué vamos a hacer para esto? y encontramos tocando y llameando entre nosotros encontramos como esta atmósfera que se crea que nos bueno a mí en lo personal me gusta mucho como toda la cuestión rítmica y sobre todo el vibrafo que para el disco grabó Felipe Fournier un vibrafonista de Nueva York y bueno lo que hace es maravilloso y nos gustó bastante como quedó esta canción nos sentimos bien cómodos entonces ya decidimos que esta va a ser la versión oficial ahorita que hablas de esas diferentes versiones de la canción hay un idarizador seguro que tú como guitarista hay un idarizador que se llama Johnny Winter un albino viejísimo ya hasta falleció pues pero hay una canción que se llama Frank hay una canción que se llama Frank que se llama así justamente después de tantas versiones que hay en la canción es importante ahorita que estoy tocando el tema de los guitarristas alguna vez yo agarré una guitarra y toqué algo Dios me iba a entender pero supongo que tú tienes un gran abanico de influencias de guitarristas que han formado justamente lo que tú has hecho yo conozco un poco de guitarristas del jazz yo Paz que es uno de los grandes maestros del jazz pero de ahí en adelante pues un poco no sé si quisieras adentrar un poco en eso ¿cuáles son tus influencias como guitarrista? pues primeramente entré en la guitarra por todo el mundo de la proga ¿de la proga? de la proga ahorita estoy en la proga no, todo el mundo de la proga Fernando Delgadillo Silvio Rodríguez la proga me trajo a la música y la música me llevó a la otra vez así es es ese camino no, entonces empecé empecé por esa escuela y me gustó bastante porque era una combinación como entre música popular y música clásica entonces yo nunca me adentré realmente en la música clásica me gusta mucho pero creo que esa fue como el tinte clásico que tuve la influencia clásica y después de eso pues ya entré a la escuela y escuchar muchos guitarristas de los que me encantan ahorita es Kurosin Winker Jonathan Kreisberg es como de la escuela más contemporánea de jazz mucho más moderno entonces me voy por eso pero siempre por ejemplo esta canción de la que hablan de la primera que escucharon pues sí tiene toda la influencia de la trova así guitarrita sola y cuerda a la ida o sea que si no ya estarías con la guitarra de palo ahí en este ya no hiciste el cuanote pero bueno tu nombre tampoco te lo pregunté ya que empezamos con esa iránica cuando le preguntemos algo pues bueno yo me llamo drama el programa anterior estuvo muy interesante es de los pocos programas que habéis hecho más o menos bien tenemos que entrevistar a alguien que escribió un libro leímos el libro por lo menos nos tomamos como siete botellas de vino en el transcurso de la entrevista entonces se pone se pone sabrosa estamos platicando chidas y platicamos con Luis Barria que él tiene o tenía perdón un programa que se llamaba el jazz bajo la manga era un programa de orgullo que el señor es hermano que se ha tomado aquí el video sí se parece y bueno entonces se descontroló tanto la situación que tuvimos que acordar en algún momento en el video ¿70 que son el mono? sí llevábamos como tres horas y no toma ni uno de los dos no se presenta porque en eso sin embargo llegamos a un punto eso va para ti se te va para ti porque eres el baterista yo le platicaba más bien quería yo como adentrarlo en el tema este de la influencia que a veces nos llega por diferentes medios como en este caso del cine entonces yo tocaba el punto de la película de Whiplash yo le decía mira yo estoy casi seguro que mucha gente no toda pero mucha gente incursionó en el jazz precisamente por películas como estas mucha gente debió haberlo motivado la verdad a mí me gustó la película él no pudo verla él es una cosa más de la vieja escuela igual le da un fan la verdad es que aprovechando que estás aquí aprovechando que estás muy adentrado en el jazz pues quieras saber no exactamente si te influyó esa película porque obviamente tú empezaste a tocar antes de que existiera la película pero no sé si te has tenido la oportunidad de ver que este tipo de cine ha influenciado a mucha gente en específico la película claro pues mira como dices me se ha tocado antes de que saliera la película pero no creo que solo sea solo sea entre bateristas o sea la película se enfoca en el baterista o mejor porque todo el mundo quiso ser baterista de niño o guitarrista eso es como algo que todo el mundo quiso hacer entonces creo que por ese tema la película tuvo mucho la gente mucho a ojo entonces pero creo que en el mundo de la música es para todos los instrumentos o sea se trata un tema un tema más de disciplina de una disciplina exagerada claro y yo no dudo que en algunas escuelas pase eso si pasa por ejemplo yo mi crítica se la aplico es que si es muy exagerado o sea si el rollo del rol del maestro con el alumno si llega a ser un poco exagerado pero realmente es así a una escala mediana que tienes que estar constante porque si no las cosas no te salen sobre todo porque en la música es o no es o sea tocas o no tocas es así lo que al menos he aprendido es que no hay como a lo mejor no es por hacer menos yo soy yo estudio pedagogía bueno educación y a lo mejor te puedes aventar un choro y la maestra te lo toma como tienes la mitad o va por bueno porque a lo mejor es tu idea pero a lo mejor en la música es do es do y no tienes para donde correr entonces en eso yo creo que recae en todos los instrumentistas la disciplina y esta cuestión de las relaciones es muy difícil también eso lo plantea en la película que el chavo le dice a la chica le dice sabes que esto va a pasar yo me voy a clavar en mi instrumento y no te voy a pelar y mejor aquí la dejamos pero la vida lo castiga y así es o sea realmente para los músicos es bien difícil hacer una si no son músicos es bien difícil si no son músicos tienes vida normal exactamente entonces yo creo que no hacen casillas y hablando como del cine pues no sé si viste Birdman que bueno el señor Antonio Sánchez de hecho estabas platicando con Luis Barria lo mismo todo el soundtrack y es buenísimo y la verdad es que la película ayudó mucho porque esa coyuntura entre el máximo arte gráfico que es el cine en el sentido de que llega a muchas más personas ha sido la coyuntura justamente con algo como lo que Toña toca Sánchez o sea que normalmente lo escuchas en otro lado a lo mejor no hubiera repercutido tanto y sabes que creo que esa película en base al soundtrack tiene más influencia que a lo mejor un baterista sí pueda sacar sobre eso porque es el sonido como muy neoyorquino muy contemporáneo de los tambores y todo que lado los dos son temas hay que hablar y antes de que se nos olvide se habría que tocar el tema del disco porque como ya viene la presentación y si no nos vamos a ir por otro lado y este sí pues igual lo que quería preguntarte era tu nombre porque también Alexis entonces bueno igual aprovechando que ya estás en la línea ya platicando pues igual platicamos algo acerca del disco hace rato nos comentaban un poco sobre la sobre la presentación pero sería bueno saber específicamente cómo va a ser de la presentación o sea del día es el 21 ¿no? 21 ¿pero qué va a ver? se van a presentar una copia para los hoteles ¿qué podemos llevar? una amiga una amiga pues lleven esto de traje de traje ¿dónde va a ser? en la casa del lago se va a empatar con un evento de la escuela de jazz va a ser un evento ah perdón va a ser un evento de la escuela de jazz de la web y ahí vamos a a presentar nuestro disco aprovechando la parándula ¿cuántos tracks tiene el disco? trae 12 ¿no? trae 12 discos 12 canciones ¿no? está bueno el box set son 10 10 canciones originales es un remix de 11 11 11 ¿está poniendo de acuerdo? es que iba no es que iba a ser o sea iba a meter que es que un internudio ¿no? son 10 canciones originales un internudio y un remix que un compa nuestro Samudio ¿cómo se llama? son 10 canciones y eso creo que le gustaron a la persona sí sí preguntas formales son ahí son ahí son ahí pregunta otra vez pregunta otra vez pregunta otra vez pero yo pensé que el peor man oye este si sabes si por ejemplo a músicos como John Boehan y todos estos de Led Zeppelin y esa música estaba chido realmente yo soy timbero a mi me encanta la música cubana pero te gusta y es por eso también que las canciones tienen pues bueno hay una canción por ejemplo que se llama La Carcasa que tiene toda una sección como inspirada en Alexis prácticamente lo dejan ser pues más bien es como una de las cosas de la banda se trata de eso de ir banal entonces las canciones justamente describen eso hay partes donde a lo mejor tenemos influencias de Abraham otras de Alexis otras de Pepe otras de César de Carlos o sea todos tienen como su cachito de ellos de personalidad eso está rico porque todas las canciones son así o sea son cachos de todos o sea partes de todos nosotros y es por eso que también nos gusta tocarlo porque hay algo que hace que sintamos que esas canciones es de cada uno de nosotros si fíjate que tiempo tienen ustedes como grupo ya nos formamos el abril del año pasado y es que eso platicamos con Luis Barria justamente que es muy difícil sostenerse como grupo en conformaciones como las de ustedes que realmente tienen la inquietud de valga la expresión de brillar entonces es muy difícil como ponerse de acuerdo en un grupo y de repente sabes que se toca la parte esta de repente yo creo que hay canciones que a lo mejor se ve el brillo de alguno de ustedes más o que llegan a algún acuerdo Luis Barria comenta que el caso del Orbeez cuando tocan juntos una cosa y cuando ellos hacen alguna especie de proyecto por separado entonces realmente los demás se ajustan al estilo del que lleva la batuta en ese momento entonces yo no quiero saber qué va a pasar con ustedes si siguen tocando y si así se oyen muy bien estoy muy consolidado pues ojalá permanezcan juntos por mucho tiempo para que seamos testigos de algo mucho más maduro para las edades que puedan tener en ese tiempo ahorita a mí me gustó mucho desde aquí va llegando y creo que va a tener mucho éxito en la sala en la en la en la Cobra Tejía oye vamos a hacer una pregunta pero ahora más más sobre no sobre música sino sobre la lírica de las canciones me parece ser que no es un lenguaje tan directo tampoco puedo decir que es un lenguaje tan poético pues o sea no poéticamente es un complicado sino o sea creo que acompaña muy bien pues en las dos muestras que escuchamos ahora la lírica vamos acompañando muy bien o viceversa o se van complementando muy bien con la atmósfera que queda la música de la dieta pues más bien bueno hay varias cosas que tienen aquí Ivana se formó en abril del año pasado pero eso no significa que nosotros nos conocimos en abril del año pasado Ivana fue el resultado de muchos intentos que tuvimos desde hace años nosotros como juntos ¿no? ¿juntos? o sea desde hace años hace mucho más hace dos años tres años dos años porque me acaba de aparecer el Facebook un vecino dejémoslo de dos años una foto el caso es que como esta onda que dices de los erros y demás todos nosotros estamos muy conscientes de de qué es lo que hacemos en Ivana tanto de la parte como administrativa y todas estas cosas de gestión como en la como en la parte creativa cada uno sabe qué hace y por qué lo hace entonces más bien sabemos que no sé Carlos que es un trompetista siempre tenemos como esa broma de que tiene muchísimos olos pero más bien porque eso es lo que es lo que él hace y así cada uno tiene como sus ondas y así mismo la letra juega ese papel trata de adaptarse muy bien no nada más a la música porque muchas veces está la letra primero que la música así surgen muchas de nuestras canciones a partir de ideas escritas sino también de representar lo que todos sentimos yo escribo las letras pero en Ilvana siempre he tratado de o bueno desde que empezó Ilvana he tratado de que esas canciones no reflejen nada más lo que yo siento sino que realmente escuchen las necesidades de cada uno de nosotros igual que la música como dirían tú llevas la voz cantante no solo la tuya sino que encierras la sensibilidad de cada uno si tú la expresas por eso cada canción tiene como su pegada su esencia o sea damos por hecho que no solamente lleva un mensaje que es el tuyo sino el de todos es importante y ahora quiero preguntar a Víctor Buten del grupo de este el panzoncín déjenme cuando entró a Ilvana a Ilvana a Ilvana a Ilvana era un palito pero bueno lo que paga Ilvana lo que dice para bien César César es que podemos preguntar a los bajistas los bajistas a veces son inframadorados normalmente la gente que no sabe cree que el bajista nomás se pega la batería y va siguiendo el río y los que saben también y los que saben también pero lo hacen por el medio supongo la verdad es que lo que escuchamos hace rato para yo toqué con una banda como 3 años bajo pero no era básicamente una base pero tú das el metrón y es horrible porque o sea es una base muy simple pero todo tiene que ir igual y a la misma intensidad y o sea si se le ocurre al guitarrista 10 minutos o 10 minutos sin moverte pero en este caso incluso también hay un poco más melodía y armonía no es solo una base rítmica entonces ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de esta chamba melodica y armónica y banda bueno pues más que nada el bajista como usted ha mencionado se encarga como de enlazar la parte rítmica y la parte armónica es como ese puente entre esas dos partes la parte rítmica instrumentos como la guitarra el piano la voz son como la parte armónica entonces el bajo esa es prácticamente su función como establecer una base rítmica pero también es el instrumento que más te va a dejar más clara la armonía en cualquier género el bajo siempre se puede decir que tiene una función sencilla es por eso que a veces el bajo se menos ¿cómo se llama? una función más sencilla pero realmente sabe algo más es que se cae si del bajo el bajo se cae el grupo si sabes ese rato pasando bien curioso solo estábamos tocando guitarra batería y el vibrófono y solo entró el bajo y empezó además bajista sí además bajista creo que es lo que menos hay normalmente sí porque hay una escuela muchas sufren por bueno en todos lados no hay contrabajitos está eléctrico por eso estoy aquí yo creo ¿conoces el trabajo de Edithillo? no bueno por eso es recomendable que bueno que de alguna manera hacemos conyotura con el libro de Luis Barri porque toca ese tema y es importante retomarlo es un libro que habla de gente de Veracruz no todos son originarios de acá pero hicieron vida y obra aquí en Veracruz y en uno de los casos es Vitillo que es un fíjate es un un contrabajista que llegó a tocar jazz después entonces bueno él como dirían por ahí pareciera que que era empírico y en la incluso una entrevista y eso lo practicamos con el autor del libro que no se especifica en qué momento pasó de un estilo de música a jazz pero hay una una anécdota muy interesante que estaba tocando él en la sinfónica y había partes donde todos los contrabajistas tenían que tocar en una postura que a todos los veían que subieron y sin embargo él estaba recto entonces bueno le preguntaron por qué lo hacía o por qué pasaba eso y era por la afinación o sea él había creado una afinación rara desde que empezó a tocar el bajo que la sostuvo durante toda su carrera entonces es importante te digo esa a lo mejor esa unión entre la gente como ustedes con gente ya con una gran historia no solamente en Veracruz sino a nivel internacional porque participaba con mucha gente entonces bueno ahora que ya nos quedó claro que el bajo porque no está nomás porque está pues quién qué bajistas te relaten a ti bueno primordialmente así como es John Patitucci no sé si lo conozcas bueno son en general como músicos lo admiro como persona incluso y bueno él es contrabajista y bajista eléctrico se puede decir porque pocos se pueden decir que son eso porque hay gente que toca el bajo eléctrico y toca el contra pero poca gente son las que dominan a tal nivel como él hay otros hay otros bajistas también que tienen cierta distancia en ambos instrumentos como Lincoln Goins este John Benitez pero John Patitucci es como entre otros ¿no? sí de hecho vino ahí estuviste sí 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 entonces además de que yo fue esta primera vez ¿no? cuando ya se le fue no no estuvo el festival de Yasuo y además de que pues tengo otras influencias de otros bajistas ¿no? así más pegado como al gospel porque cuando yo empecé a tocar música fue en una iglesia entonces ahí fue cuando dijano el bajo y ahí entran amigos me pasaron cosas entonces como que realmente fue lo que me llamó la atención y lo que me llamó la atención fue como el grupo ¿no? de ese tipo de generos ok oye hay mucha influencia de bajistas te digo nosotros lo que hacemos es estudiar de todo y se da el margen como para de repente opinar o esas cosas no sabemos mucho pero es interesante escuchar a gente apasionada como tú que hablas del instrumento que tocas entonces es importante por ejemplo alguien por ahí decía que Cachao era el mejor bajista de todos los tiempos yo no sé si te acuerdas quién era que decir eso no bueno es un bajista que sufrió un apartado accidente en un concierto de Santana ah Jaco Jaco Pasto si si entonces bueno eso se ha ganado usted una caguama te lo pregunto porque Jaco Pasto es para mucha gente también fue una gran y pues que más bien es como son de gustos John Benito es un bajista puertorriqueño también mucha gente ha decido que él es el mejor bajista del mundo en el caso de Jaco mucha gente piensa que John Patitucci es uno de los mejores bajistas del mundo es Víctor Hulte entonces hay mucha variedad y yo creo que cada bajista deja su huella para mí para eso no para él para eso para mi mamá no para nosotros para nosotros y más los jóvenes que hablamos entonces sería cosa de hablar de bajistas que han dejado realmente una huella que han dejado un fanzinho después como Jaco Pasto que creó una escuela es igual de pueblo de género sabemos que hay bajistas tremendos eso es lo que iba yo creo que si pudieras grabar una cinta ahora ya me cinta ahora si pudieras grabar un disco tampoco un fonógrafo si pudieras grabar por ejemplo tu soundtrack de vida estaría interesante porque no solamente te va a decir ya estoy seguro no sea a Lupe Frongo supongo claro una pregunta siempre cuando uno empieza un proyecto te tocas una banda o lo que sea nunca falta la banda que te va a escuchar bueno las personas que van a escuchar a la banda y que siempre acaban haciendo comparaciones y entonces no sé si a usted les ha tocado que llegue alguien y les diga no es que esta rola o esta forma de cantar suena como tal o suena como aquel o no sé pero si es muy cierto que entre nosotros como dice Alexi siempre andamos pues no comparando a la mala sino si tratando de obtener algún nivel cada vez más a partir de las influencias colectivas en literatura eso se lo aprendí el maestro Luis Martínez Suárez excelente maestro de la facultad de letras y nos decía él los que intentamos escribir nos decían que antes de que puedas intentar hacer tu propio estilo tienes que leer porque mucha gente creemos que ya nacimos con estrella en el modelier y todo eso pero nos decía que había que asesinar a los padres de los padres literarios en este caso supongo que se refería a lo que ustedes están diciendo hay que conocer hay que estudiar para superarlo pero obviamente con fundamento está pendiente de la entrevista que le habíamos de acá al señor en especial sobre todo porque trae aquí un arma de la guerra de las galaxias y sería interesante que nos platicaras primero que es esto ¿por dónde se le mete la guerra es un comparador mini es un monitor el comparador mini es ese es un hardware que controla que a través de una computadora o se olvidan los presets que a través de presets puede emitir sonidos en este caso yo estoy empleando una computadora para meter información a través de esto ¿no? bien técnico al otro yo al Xbox y ahí estoy pues se llama EWI o EWI depende de la traducción que es Electric Win ¿tú eres el Wii el videojuego? el Wii que se viene con eso y bueno a través de la medicación y de pues vamos en el software o en la intensidad pues produce un sonido ¿no? es como la manera como electrónica que un saxofonista puede hacer con eso también tenemos oportunidad de escuchar tocar el saxofón como cualquier gente normal y eso lo vamos a ver en el video y aparte normalmente el paquete viene con los digamos a la página de la santa o todo eso es bien interesante escuchar a la gente tocar el saxofón a mí me gusta mucho un saxofón que se llama Yanga Roja no sé si lo sé lo sé lo sé lo sé para mí es muy 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 completo porque aparte que debe tener como 40 o 50 60 70 discos ¿no? este normalmente tiene discos muy muy equilistantes por decirlo así con la palabra roscada ¿no? de dominio porque tiene por ejemplo un disco que se llama Oficion que es participación con un grupo de coral ¿no? como especie de no son cates gregorianos porque no una cosa así y tiene otro por ejemplo que se llama Raga San Zagas que son músicos árabes entonces tiene una gama de información musical muy ¿es como World y ese? es un músico muy viejo ¿no? ha participado con músicos muy reconocidos y ha grabado y generalmente graba en una disquera que es ECM me parece es una disquera neoyorquina tuvimos la oportunidad de platicar con el pianista famoso pianista de jalapur ¿cómo se llama? Dorantes Miguel Dorantes y él me explicaba que incluso en el mundo del jazz esta disquera está clasificada como una especie de estilo de jazz ellos dan el lujo de contratar a los mejores jazzistas del mundo y proponerles grabar en su disquera y a través de eso generan una especie de estilo de jazz nuevamente contemporáneo entonces todas estas canciones de discos perdón de Jean Gavard que están acumulados es importante bueno es interesante creo conocerlo pero por ejemplo el gato barbie y no sé si te da también yo supongo y no es por evidenciarte que sabes mucho más que yo de jazz y de saxofonista solamente yo más me acuerdo de esto y no coincidimos contigo que son los mismos que repites cada vez pero bueno ya que no le atiné a ninguno de los que tú sabes decimos la teoría que tú nos dijeras quién es el bueno llegamos a sacarlos aquí en la zona de San Pepe bueno no no te decimos pero bueno me dicen de otras maneras que en las cámaras sería poco difícil que lo diga que lo diga pues no sé pues pues en el jazz de haber escuchado pues yo soy de las personas que ahorita la banda no está estudiando como tal ni azufla pero estuve un rato entonces pues tienes que ver toda esa teoría desde John Coltrane hasta bueno Miles fue también Miles Davison que no tocaba trompeta no tocaba ese trompeta también pues fue una gran influencia pero pues todo ese bagaje teórico que existe y todo ese lenguaje que puedes obtener de los clásicos del jazz pues en algún momento de mi vida lo escuché creo que ahorita estoy como que más que escuchando personas a conjuntos musicales ¿como quién? bueno creo que todos Electro Deluxe Marky Poppy bandas ya más enfocadas como al a lo que vamos justamente en el caso un disco de High Mowley ¿no? ah por ejemplo mientras estudiaba tuve tuve la la fortuna ¿no? de de estar en una clase con la leptica señora ¿no? tuve un paso de escase y y en esa clase transcribimos todo un disco de jazz ¿no? que fue Hank Mowley saxofonista de la época de Harpo y pues fue bastante interesante ahora no tengo idea entonces ahí nos violamos fue bastante interesante ¿no? humillame pues pues ver toda la obra de una persona ¿no? y que no solo era él sino que también había más músicos importantes ¿no? tocando ahí este tal vez me equivoque pero me parece que estaba like Heartbreak en la batería en el en el bajo estaba no 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 este quien estaba en el Kind of Blue ¿quién era? este Paul Chambers Paul Chambers estaba en ese disco también entonces es un disco muy interesante pero como eso creo que hoy más que escuchar como que jazz tradicional mis influencias es más como no tanto un saxofonista sino lo que hace todo un conjunto ¿Ustedes son tres chavos que tocan pero bajo batería y mi saxofón es muy recomendable también si puedes escuchar un morfín se llama y está muy bueno estoy escuchando bandas que quiero que suenen o que suenan como lo que podría sonar Ilvana entonces ¿ustedes qué podrían decir? ¿cómo cómo es el sonido de Ilvana? o sea siempre se toma en base algo o sea somos una banda que no propone entre jazz pero a partir del jazz creemos un estilo ¿no? o sea puede decir bien pues no sé pero le decimos soul pork creo que en este punto toda la música se deja influenciar por el jazz indirectamente toda toda la música y obviamente tenemos nos no sé tomamos cosas de jazz de blues del pop del funk del groove creo que fue como una mezcla de todo eso y y esto fue lo que salió está chido creo que más permita entonces creo que más de querer sonar como alguien es como que escuchamos esto nos gusta y a través de ese sonido queremos influenciarlo creo que es bien claro esto ¿no? como César lo mencionó él pues tiene como que una historia con el gospel ¿no? que ahí inició su como carrera musical es bien claro tenemos y esto es comercial en Spotify tenemos una playlist que hicimos una playlist que hicimos que se llama Ilvana Soul Section Soul Section no sé Carina y sus hombres para hacerlo más interesante entonces ahí nosotros pues cuando como que andamos en la búsqueda del sonido pues empezamos a poner ah pues yo escucho esto y yo esto ¿no? entonces creo que eso es ahí está muy claro muy audible porque no es tangible lo que escuchamos tal vez no es a lo que queremos llegar como tal como queremos sonar pero es algo que nos influencia influencia de una manera muy directa si es como lo que tú comentabas hace rato cuando escribes ¿no? o sea de repente estás con algo de Marquez otra vez no sé de alguien más de actores diferentes de comida lo que sea y de repente tú escribes ¿no? pero y te leen y dices ah este tipo tiene algo o este tiene esta corriente ¿no? ese se copió la pátina exactamente pero tú lo escribiste tú lo escribiste no pensando en un autor si a veces traiciona la inconsciencia o el inconsciente lo que quieras y alguien te dice es lo que comentaba Karina y te denuncian Karina comentaba ese rato todos en conjunto más bien tenemos grupos que nos gustan a la par a todos bueno a todos nos gustan los mismos grupos pero cada uno tenemos grupos diferentes ¿no? oye Karina y ahorita que hablan de los grupos que les gustan y que grupos de aquí de Jalapa les gustan ¿no? a mi por ejemplo me gusta Sistema Sonar no sé si lo han escuchado sí con el cuate Sardaneta ¿no? Sardaneta tocó este bueno con muchos grupos pero en un especial que se llamaban este ¿cómo? ¿cómo se llamaban? ay ¿cómo se llamaba? Karina 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 Rabasa ¿no? y era buen grupo como gente de otras edades ¿no? y era buen grupo ¿a ustedes quién les gusta de Jalapa? pues creo que como decía Karina una de nuestras principales influencias ya en Jalapa es pues todo este movimiento musical independiente ¿no? entonces como somos prácticamente nuevos en la escena como que tenemos como mucho respeto a muchos grupos grandes ¿no? como los Aguasaguas Sonics Soflama los Macuiles o sea cosas que digo grupos que ya están muy bien posicionados y que han empezado todo este movimiento desde hace años ¿no? que ha estado ahí como se ha estado prolongando bastante y que quizá desde la llegada de Yasub ha incrementado más estos grupos pero ellos tienen toda la vieja escuela ¿no? o sea ellos fueron los que empezaron con todo este movimiento sin haber realmente un movimiento hay que hacer un programa completo de Yasub ¿no? de ir a ver el cúmulo de información que deben tener las experiencias que han de haber vivido ahí toda la gente como ustedes que se ha presentado que ha salido de Yasub ¿no? y sobre todo también es importante pues que ustedes les dejen un mensaje a las generaciones un poquito más jóvenes que ustedes que no sé la mayoría de edad de cuando estén fluctuando como de 16, 17 años 20 estamos de 20 a 25 a 25 ¿no? ¿sabes? vamos a un año un software este es interesante alguien va a llegar a ver este programa y probablemente le nazca le nazca la necesidad le nazca la necesidad de a lo mejor interesar entonces estaría chido saber qué mensaje le pueden dar ustedes a la gente que se está interesando por el Yas les decía habría que hacer un programa aparte con la escuela de Yas porque supongo que les ha llegado mucha gente con muchas ideas incluso a lo mejor se ponen ideas equivocadas cuando se presentan a estudiar pero en específico ustedes a través de esta escuela y no necesariamente del Yas de la cuestión académica pues qué mensajes pudieron darle a la gente que está interesándose por el Yas pues creo que no solamente con el Yas pero hay muchos tipos de muchos estilos de música que proponen como escuchar más estar más atento de muchas cosas la música clásica llamada clásica el Yas no sé muchísima música que invita a escuchar realmente la música creo que escuchar este tipo de música nos ayuda bastante porque nos vuelve un poco más sensibles a todo y por ejemplo en Ilvana tenemos como esa misma sensibilidad la aplicamos a nuestro entorno social hablando específicamente de las letras pues hacen una crítica y una crítica constructiva con una propuesta hacia la sociedad entonces creo que si escuchamos como todos este tipo de géneros nos hacen un poquito más sensibles a nuestro entorno y específicamente el Yas nos ayuda bastante técnicamente eleva muchísimo la calidad musical pero por ejemplo aquí en Ilvana lo que mencionabas hace rato de las influencias sí nos ayuda el Yas pero no específicamente estamos tocando el Yas o sea de lo que quizá yo podría tocar con un trío de Yas yo estoy tocando quizá muchísimo menos de los recursos técnicos que puedo tener tocando un trío de Yas pero me gusta como suena o sea es como encontrar un balance entre el Yas o la música estudiada por así decirlo y la música lo que yo creo que suene oye hay una pregunta que casi yo siempre hago a casi todas las bandas es que generalmente a los grupos se les pregunta por sus influencias musicales pero por ejemplo en el caso de la lírica me imagino que habrá influencias literarias también de paso y que de repente sería interesante conocer porque como tú dices luego hay banda que te escucha y que te ve y a partir de lo que escucha y que ve de las bandas y lo que dicen pues conocen las bandas y en este caso puede conocer incluso algún escritor o no sé algo como pues yo me dejé influenciar primero también por la trova la manera de decir las cosas o la manera de decir ciertos como ciertos cantautores es muy interesante que tienen como este aspecto rebuscado y demás pero también creo que ellos mismos me enseñaron a los autores de libros que más me gustan ahorita Eduardo Galeano ha sido como una influencia para mí desde que lleva mucha vita y siempre fue como ¿es específico las bandas abiertas de América Latina? no bueno las bandas abiertas de América Latina fue como el clásico porque te pregunto pregunto esto porque justamente ¿sabes por qué te lo pregunto? porque normalmente la gente que te escucha hablar sobre él pensaría específicamente ese libro y si había padre que dijeras por ejemplo ¿qué otro libro? ¿qué más libros de Galeano te gustan? ¿para qué lo rendí? la Biblia no pues Galeano tiene muchas obras él es más cronista el libro de los abrazos los ojos de los días las bocas del tiempo vaya pienso mucho la verdad que lo dices por ejemplo el Real de 14 que ya ves que mucho tiempo fue una banda de luz muy conocida y las letras tenía un buen nivel casi poético pero él sí tenía muchas cosas de la Biblia como que de repente si no leías la Biblia había cosas que no logras entender no sabes no es que mucha gente veo como que vilipendia no es el libro y la verdad es que no te cuesta o sea ¿qué va a pasar si no te pasa nada? y te sirve para tener un montón de obras que se han hecho a partir de ahí tanto a favor como en contra depende de estar interesante si es un referente un referente cultural que no se puede sospeñar y a ustedes aparte de Carlos Cuauhtémoc Sánchez que no es pues a mí me gusta leer bastante me gusta no sé últimamente estaba leyendo algo de Borges me gusta Cortázar los argentinos si como toda esta onda latinoamericana de Morrito también leí bastante de eso el boom latinoamericano fue un par de aguas pero después del boom latinoamericano como grupo consolidado latinoamerica a veces la redundancia se ha quedado corto obviamente hay grandes autores grandes interaktos grandes escritores pero yo creo que el grupo ese literatura como como el boom latinoamericano fue una cosa excepcional sobre todo la gente que estás diciendo oye ¿por qué vamos? yo creo que ya vamos a terminar con esto pero si antes de irnos lo de siempre redes sociales también si este chico de redes sociales redes sociales también sabes que repita los discos y todas las presentaciones próximas y pues donde están los cambios le hago un video por ahí estamos haciendo un track by track vamos a estar subiendo videos de cada una de las canciones de Ivana y en ella cada persona explica como el por qué hicimos esa esa canción tanto en la onda lírica como en la onda musical apenas llevamos dos videos que fue para ser libre los dejamos primero porque así se llama el disco para ser libre y hoy salió el de el fango entonces en las redes sociales vamos a estar subiendo los clips y César bueno pues en Facebook como Ivana Música y en todas las redes sociales como Instagram Twitter Youtube estamos como Ivana Música no Ivana oficial Ivana oficial una cosa y también nos pueden encontrar en las plataformas de streaming en Spotify Google Play iTunes Apple Music SoundCloud y como 20 que nos ha recordado y pues el disco va a ser el lanzamiento el 21 de marzo es martes 21 de marzo a las 8.30 de la noche es entrada totalmente libre es en Casa del Lago de la Universidad de Veracruzana y pues va a estar bien bien chida esa presentación porque es la presentación oficial del disco un disco que ha sido gracias al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes una beca que ganamos y pues bueno el grupo ha crecido bastante a partir de eso así está yo y pues tendremos invitados como lo que acaban de ver el vibrafonista y y allá tenemos bastantes anuncios de lo que viene para el Mana tocamos el 21 de marzo en Casa del Lago 24 de marzo en el Jardín de las Esculturas 30 de marzo en La Matita en Córdoba 31 de marzo en Casa Baltazar en Córdoba también y del 1 al 16 de abril vamos a estar tocando en el Centro Histórico en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México por parte de la programación de Artes Escénicas 2017 entonces pues vienen varias cosas para Ivana hay mucha Ivana fíjate que no lo van a creer pero si ven el programa algunas personas estamos por llegar a las 500 visitas de un grupo que se llama ah de mis cuates ya no me acuerdo porque cuando cuando todo cuando todo me acuerdo de no de este ¿cómo se llama? de 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 entonces yo creo que se me está pasando algo nada más en lo que confluyen tú tú y yo por ahí también ¿no? va a haber una presentación de Segundo Tokina y Palomazo donde participas ¿no? ¿cómo estás participando tú allí? en Tokina y Palomazo no entonces me equivoqué como siempre pero bueno este podríamos comentar algo también de eso ¿no? una vez de la presentación de Tokina y Palomazo yo pensé que estaban porque alguno de ustedes iba a participar entonces este pero el licenciado que está ahí atrás de la cámara si iba a participar este y va a ser ¿cuándo? ¿no sabes? no sé todavía no no nos dice Javier Omar pero supone que está chido porque es una publicación donde el que escribe también toca entonces que sea como una bonita invitación a los muchachos entonces quieres que lees lo que escribiste y después tocarte una reflexión si se interesa uno de ustedes si se interesa uno de ustedes pues ya está ya se está armando el tercer Tokina y Palomazo entonces bueno como bien lo dijo el licenciado este la gente que toca también escribe entonces sería bueno incluso que vayan ahí preparando algo para ver qué se puede hacer eso bueno pues muchas gracias pues muchas gracias gracias y nosotros somos y bueno todo el tiempo es entusiasmo como ven si gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!